¿Mariam? Padre. ¿Qué te pasa, Mariam? La sultana está enferma y no sabemos qué le pasa. Su majestad está muy grave. Cuida al príncipe Shihangir, señorita Galtum. Yo me quedaré aquí. Pero Zumbulak me ordenó que me quedase. Ve a cuidar al príncipe Galtum. Yo me quedaré con la sultana. Hurra. ¿Qué dicen las doctoras? Que su enfermedad podría ser por ansiedad. Le dio medicina. ¿Qué enfermedad es esa? No lo sabe, pero le dio medicina para sus manchas. ¿Por qué nadie me lo informó? Suleiman. Hurrem, cariño. No me toques, su majestad. Por favor, aléjese de mí. Podría contagiarlo. Ni así me alejaría de ti. Afife, llama a Yeje Afendi. Que venga de inmediato. Como desee, su majestad. Hurrem. Estabas bien esta mañana. ¿Por qué ocurrió de pronto? No lo puedo recordar, su majestad. No sé qué me han hecho exactamente. Doctora, ¿por qué la medicina aún no funciona? Debe esperar hasta la mañana, su majestad. Realmente no recuerdas nada. ¿Cómo terminaste así, madre? No lo recuerdo, Mehmet. Su majestad. Yeje Afendi. Ven. Nadie puede curarla excepto tú. Se va a curar, sultana. A la mediante se curará y mejorará. Amén, Yeje Afendi. Amén. Mira, Yeje Afendi. Mira. Las manchas continúan esparciéndose. También tuvo fiebre, pero la doctora hizo que bajara. Mira. ¿Saben qué fue lo que comió la sultana el día de hoy? Claro que lo sabemos. Comió con los príncipes en la misma mesa. Pero los príncipes se encuentran bien. ¿Comió o bebió algo más? Urem. No, Efendi. No recuerdo nada de por qué estoy así. Solo recuerdo que estaba tirada en el suelo. Entiendo. ¿Se colocó algún ungüento sobre el cuerpo? ¿Aceite o agua de rosas? No se preocupe, su majestad A la mediante hallaremos la cura Quiero que traigas Ortigas, algo de ajo Y hierba de quiceto para hacer un ungüento ¿Sabes qué tiene? La doctora tenía razón, su majestad Probablemente la razón es la ansiedad ¿Hay una cura para eso? Así es, Su Alteza Alá, el Todopoderoso Ha creado una cura para cada enfermedad Alabado sea Alá La cura de toda enfermedad se halla en la naturaleza He preparado el ungüento que pidió, señor Muy bien Colócalo de inmediato sobre las manchas rojas en el cuerpo Y véndalas Pero que sean vendas bien ajustadas Dime la verdad, Jeje Effendi ¿Padece una enfermedad? ¿O fue envenenada? No creo que sea un veneno Pero sería prudente considerarlo también Quiero que hagas todo lo que esté en tus manos Haya una cura para esta enfermedad cuanto antes Debemos esperar Mañana lo sabremos, Su Majestad Ah, estás lejos de mi alcance, amor Si tu amor es mi enfermedad Contágiame más y más Quizás mi cura esté en el dolor Ojalá iluminarás mis noches oscuras con tu rostro de luna Porque mi corazón florece bajo tu luz como los árboles Ojalá estas lágrimas que me queman las mejillas Te protejan del dolor Tú que sientes mi dolor Me he perdido en el amor Si ves que estoy más delgado, no me culpes Porque la culpa la tiene mi cuerpo Que se volvió más delgado No me he perdido en el dolor ¿Sulaymán? ¿Hurrán? ¿Estás mejor? ¿El dolor desapareció? Sí ¿Hurrán? Alabado sea el Señor de todo Alabado sea el Señor, todo terminó, Señor Se acabó, Hurrán Que alá bendiga a Yehia Efendi Gracias a su conocimiento ¿Hay una cura para tu enfermedad? No, 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 no ¡Gracias!